¡Suscríbete al canal! Si escucháis el sonido un poco eco y demás, un poquito de fondo Pero es que tengo todavía que hacer proyectos de ingeniería para ver cómo tocar aquí el audio Tengo que estudiarme un poco todavía la habitación ¡Hey! ¿Qué pasa papahumas? Soy Scardy, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Un nuevo vídeo bastante especial porque es el primer vídeo aquí en Scardy Vlogs En donde estamos en la nueva habitación Sí, en una nueva habitación, en un nuevo piso que me he mudado con la parienta ¡Asómate parienta! Y espero que hayáis tenido unas buenas navidades Aunque todavía quedan los reyes y ya sabéis Así que escribidle la cartita a los reyes ¿Y para qué ha venido hoy el Tito Scardy? Pues el Tito Scardy ha venido para traerte una nueva videoreacción Sí, videoreacción ¿Sobre qué tema? Pues sobre la navidad, sobre los regalos Porque estamos en esa época y es lo suyo, ¿no? Es lo suyo El vídeo que vamos a ver hoy es de un canal americano llamado Angry Grandpa Que es el Abuelo Furioso, que era un canal que yo conocía de hace tiempo Pero hay muchísimos vídeos que no he visto Es más, lo conocía más de pasada que de ver vídeos en plan... Alguno viral o algo así Pero un suscriptor me mandó este vídeo y me dijo Oye, míralo que estamos en fechas aquí de Navidad Y míralo porque a ti te gustan esos troleos de regalos y demás ¿Te gustan esos troleos? Pues este padre por lo visto le hace un troleo a su hijo Muy gordito Todos hemos visto en cualquier momento algún vídeo en YouTube En donde el típico padre, madre o hermanos les hacen pues putadas a sus hijos Haciéndoles regalitos o a sus hermanitos en plan de toma un iPhone Y cuando abre el iPhone se encuentra un calcetín y el niño llora Se rompe la ilusión y la familia se descojona Pues algo parecido creo que vamos a ver hoy Porque por lo que he visto en la miniatura algo nos vamos a encontrar También avisaros que el vídeo está completamente en inglés Yo no soy bilingüe, algo de inglés entiendo Así que intentaré ir explicando Aunque yo supongo que vosotros sabréis mucho más inglés que yo Porque yo ya estoy viejo Y también os dejo el vídeo original aquí en la descripción Y vamos a ver el vídeo a ver que nos encontramos Con los casquitos nuevos Vamos a verlo Vale, pone ahí papá Vale, bueno, típico vídeo del padre Vale, este sí es el abuelo agresivo Este sí sé yo qué es Y básicamente es que le está dando un regalo Bueno, os estoy explicando algo que le estáis viendo Vale, se ve que le ha regalado Que le ha dado No sabemos, no sabemos qué es Vale, básicamente el hijo le está haciendo a su padre o abuelo regalo Anda, un GPS Bueno Yo vi hace poco un vídeo de esta persona Vale, básicamente está flipando Está flipando, está diciendo Te estás quedando conmigo O sea, me está regalando esto Se ve, yo creo que el hijo le está como un poco vacilando Vale, está regalando chucherías A un hombre anciano que seguramente tenga la dentadura Vale, se ve que está un poco feliz También estamos viendo que las manos las tiene un poco feliz Chucherías Vale, pero este vídeo se supone que es el abuelo trolleando al nieto o al hijo Vale, le ha dicho que ahora te voy a dar yo mi regalo Así que le está trayendo regalito A ver qué es el regalo Seguro que es la típica Xbox O una Play 4, una Play 2 No sé de cuándo es este vídeo Vale, es una Play 4 Está ahí el nieto mirando El nieto, el hijo en plan de Yo lo quiero Ah, vale, se emociona, se emociona Se pone a llorar Y ahora se va a darle una A ver, a mí si me regalase mi padre una Play 4 También me emocionaría Básicamente porque eso es Que te lo regale un padre más de esa época O encima un abuelo que te regale eso Que comprenda que le gustas a un hijo que se lo regale Es para abrazarlo y llorar Sí, con descargas digitales Le ha regalado la típica Play 4 A ver, a ver, a ver No sabía Y encima el abuelo se cachondea Diciéndole Merry Christmas Michael O sea, se está cachondeando en su cara Dios, la cara es apoteósica del chaval, eh Dios, la cara del chaval, tío Es que le ha dicho que le rompió la consola Es que creo que este abuelo es el que tuvo un vídeo anterior Que le rompió la Play 4, chaval O sea, la cara del chaval Vale, básicamente le está diciendo que por qué está haciendo esto Y por qué ¿Y qué cojones le pasa? Se está yendo a la compra Bueno, 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 bueno A que se vean a tortazos ahí Tú, 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 la tele A ver Seamos sinceros Es una putada lo que le han hecho Es una putada bastante grande lo que le han hecho Tío Hay muchas cosas que están diciendo que no entiendo Pero creo que no hace falta saber inglés Para saber que se están como insultando en todo Diciéndose un poquito de... Faltándose un poco de respeto familiarmente hablando, ¿no? Vale, ¿qué va a hacer? ¿Qué está sacando? O sea, la cara del chaval ¿Qué lleva ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Habéis visto a Altio desnudo al fondo? Ah, vale, se acaba el vídeo, se acaba el vídeo Ya está O sea, la despedida La típica despedida de abuelo, nieto De te quiero mucho, nieto, ¿sí? Por ahí, por ahí, por ahí Bueno, básicamente sabiendo que este abuelo le ha hecho la putada a su hijo de la Play 4 Porque yo no sabía que era este hombre en sí Hasta que he visto... Hasta que ya he visto la mala hostia Se ve que por la mala hostia que ha tenido este viejo Yo ya lo he reconocido Y es una putada bastante grande Y yo... A ver, desde mi punto de vista Yo creo que no había reaccionado de esa manera Porque el chaval se ha puesto a tirar la tele Se ha puesto... Vaya, bueno, la tele no Ha tirado la mesa y la tele porque... Vaya, porque no la ha cogido y la abuela ha reaccionado a tiempo Pero también luego el abuelo ha cogido como para echarlo Es que... Ella está aquí y tú no has visto el vídeo Ahora después te lo voy a poner porque es flipante O sea, como el chaval se le va la olla Vas a flipar ¡Asómate, por favor! ¡Asómate! Que se van a pensar que estoy hablando solo Me observa mientras grabo Y bueno, es un vídeo más de Navidad En donde el abuelo le hace el putadón al nieto, ¿no? Y otro vídeo más de las innumerables personas que le hacen putadas a sus nietos Y yo en un futuro... Yo en un futuro, pues si tengo hijos, le haré putadas ¡Jamás! Y nada más, gente Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y si es así, ya sabéis, dale manita arriba Y si os ha gustado el cuarto también, comentádmelo Todavía quedan cosas por decorar Todavía quedan cosas por hacer Pero bueno, espero que os haya gustado Y que no me hayáis echado mucho de menos He estado una semanita afuera Pero tranquilos que ya estamos aquí de vuelta Y nada, vamos a seguir a ello Y con la señorita de aquí abajo Yo despido el vídeo Ya sabéis, seguidme en Instagram que lo tenéis aquí Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, gente! ¡Suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!